hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el huawei y 9a pero para las personas que tengan este dispositivo en realidad tiene muchos métodos para hacer las capturas de pantalla el primero y fundamental en que consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla encendida y tenemos nuestra primera captura de pantalla nuestra segunda captura de pantalla que consiste vamos por acá y vamos a tocar acá la función de captura nuestra tercera captura de pantalla debemos ir directamente a la parte de configuración y escribir la palabra captura acá vamos a encontrar primero la captura de los nudillos que es acá con un solo nudillo ahí tenemos nuestra tercera captura de pantalla nuestra cuarta captura de pantalla volvemos a la configuración vamos acá donde dice captura parcial o captura con los tres dedos y sencillamente la habilitamos no viene por defecto habilitada y lo que hacemos es tocar para habilitar esta función entonces acá vamos a ver ahí tenemos estas tres capturas entonces que vamos a hacer acá hacemos la captura volvemos a la parte de ajustes y en ajustes vamos nuevamente ingresar donde dice nudillos o captura de los tres dedos ustedes se desplazan de esta manera y pueden habilitar una captura parcial vamos a ver no creo que me quede tan fácil acá ahí tenemos que queremos capturar si lo queremos hacer directamente y también tenemos captura por desplazamiento entonces vamos a ingresar vamos a marcar la s esa captura por desplazamiento cuando queremos habilitar algo de fondo entonces vamos a ingresar acá y acá estamos en nuestra página y vamos a marcar la s no me queda tan fácil ahí está la s y ahí empecemos a generar la captura por desplazamiento él básicamente hace toda la captura de la página o lo que queramos hacer ahí como se dan cuenta este equipo tiene bastantes capturas adicional a esto si ustedes quieren vamos a tocar acá si ustedes quieren habilitar más capturas en nuestra página web van a encontrar la función de captura también con este botón de el asistente que ya no es de google porque ya huawei pues no maneja nada de google y acá tenemos otra captura muy fácil de hacer recuerden que esto va a quedar en nuestra página web si se dan cuenta huawei maneja una cantidad impresionante de capturas son muchas ya que bastante entonces ahí está para que disfruten todas las capturas que ustedes pueden lograr en este dispositivo luego amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejar cualquier duda en que tu comentario en la descripción del vídeo pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas en que tú es no siendo machado hasta un próximo vídeo chao chao wow No, 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 no No, 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 no